en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, repito, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este fue el mensaje del presidente de México. Cada vez son más las mentiras, llueven mentiras, hay tormenta de mentiras, porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información, prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión y también robots manejados, operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales, y hay que estar por eso informando. Esa es la mejor defensa, el estar aclarando las mentiras de nuestros adversarios. Por lo general es bloque conservador, con su grupo de élite, este supremo poder conservador, que tiene voceros, tiene intelectuales, ya me cuesta trabajo decir intelectuales, porque quien se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación y el talento, que es lo que ha venido pasando. Gracias, señor presidente, por la felicitación tan cálida en este Día de la Libertad de Prensa. López Obrador reconoció que la relación con el presidente Joe Biden es buena, pero que su gobierno es injerencista. La relación con el gobierno del presidente Biden es muy buena, él es una persona, siempre lo he dicho, respetuosa de nuestra soberanía, pero en el gobierno de Estados Unidos, yo diría, esté quien esté de los partidos en el gobierno, hay ciertas políticas que se aplican de tiempo atrás que son muy injerencistas. Esto no es nuevo. Reconoció que hay intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, pero no del presidente Biden, o sea, como el presidente Biden tiene un gobierno que hace lo que le da la gana. Escucha. Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia. No es presidente. Es que el gobierno de Estados Unidos, hay que entenderlo, es en los últimos tiempos, sobre todo, muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones. Tiene muchas agencias con mucho poder y muchas de estas instituciones, lo digo de manera respetuosa, no actúan con rectitud y no respetan. Actúan con mucha prepotencia. Nada que ver, subrayo, con la actitud del presidente. Confirmó López Obrador que la vacuna Patria ya está lista. Qué bueno, porque ya casi se acaba la pandemia. Ya tenemos la vacuna Patria. Se terminaron las pruebas, resultaron favorables. Está en la fase de autorización por Cofepris y posteriormente ya la producción de las dosis necesarias y su aplicación en general. Vamos a un resumen.